¡Enfócate! Ahora sí, creo que se salgo bien, ¿no? ¡Hola, hola, gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en un video lamentable. ¿Y por qué digo lamentable? Porque Konami vuelve a hacer a las uñas, ¿no? La incompetencia de Konami se nota, pero... Es un alter ego que ellos siempre tienen, así como... Soy incompetente. Tienen una camiseta. Somos incompetentes. Aquí va este video. Konami ha mandado una advertencia a todos aquellos usuarios que hemos usado el bug, ¿no? Yo me incluyo porque he usado el bug. Y no estoy llorando, no estoy aquí para llorar, no. Estoy aquí para comparar situaciones. Muy bien, vamos a aclarar los puntos. Entre un buguero y un laguero, ¿cuál es peor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál te afecta a ti directamente como usuario? A ti como usuario. ¿Cuál te afecta directamente? El lager, ¿verdad? El lager. El buguero no te afecta a ti mucho, o sea... Y es verdad, tú vas a decir, ¡Ay, pero es que tienes gran equipazo porque usaste el bug! Y sí, es verdad, tenemos el gran equipazo porque usamos el bug. Pero dime, ¿eso te afecta a ti? ¿Te afecta? ¿Te afecta? ¿O es envidia o algo por el estilo? O sea, ¿no tuviste tiempo de buguear y te da envidia? Bueno, está bien, es un acto... Es un acto ilegal de nosotros, ¿no? Pero los lagers siguen por ahí. Los lagers siguen por ahí y de eso todos están conformistas, ¿no? Todos son conformes... Están conformes, perdón, con que los lagers sigan por ahí. O sea, si tanto lloran y lloran y lloran porque hay muchos bugueros por ahí, también lloremos, lloremos, lloremos para que los lagers no nos sigan aquí, ¿no? Konami, tú, Konami. ¿Cuál te duele más? ¿Un buguero o un laguero? Un buguero, ¿no? ¿Por qué? Yo te lo explico. A Konami le duele un buguero porque le tocó acá, pues le tocaron el bolsilleto, ¿no? Le tocaron el bolsillo. Y te preguntarás por qué. Te explico. Konami en PES 2015 sacó este nuevo modo de jugar My Club. ¿Verdad? Todo correcto está ahí. Este modo de juego My Club vendió más, o sea, generó más billete, más dinero que el propio juego PES 2015. Entonces, a Konami se le prendió el foco y vamos a seguir puliendo este modo de juego, ¿no? Perfecto, perfecto está ahí. Una empresa siempre genera dinero. Esa es la mentalidad de todas las empresas habidas y por haber. Y Konami no es la excepción, ¿no? Es verdad que también mira por el usuario, pero créeme que no mira al 100% por el usuario. Si no, los lagers ya dejarían de existir, ya. Entonces, Konami he prendido la PS4 y me ha mandado un mensaje de advertencia por conducta inapropiada en divisiones sin iBook. Este book se sabía, pero hace meses. Meses. Y de hecho, Konami lo sabía también. Yo estoy seguro que lo sabía. Estoy seguro que lo sabía, perdón. ¿Por qué? Porque cada vez que lanzaba, por ejemplo, la oferta esta de 150% en divisiones online y te decía más abajito, ¿no? Pero en divisiones sin no aplica. Konami ya sabía. Konami ya sabía sobre este book. Este book lleva desde noviembre del año pasado. Y bueno, ¿qué ha hecho Konami? Nos manda un mensaje de advertencia. Nos quita del ranking mundial, ¿no? Estoy en la posición cero del ranking mundial. Entonces, ese es un pequeño castigo, ¿no? Pero Konami, los lagers y los lagers siguen por ahí caminando. Siguen por ahí caminando. Te cito un ejemplo. Existe un usuario de PES llamado los armenianos. Si tú vas a Google y pones los armenianos, vas a encontrar video tras video tras video de cómo laguean los partidos. Y este usuario iba, porque no sé si sigue yendo ahora, pero hasta que revisé hace unas dos semanas o una semana, este usuario iba primerito en la PES League de allá de Europa. Primerito, los armenianos. Y siempre iba primero. Siempre. Entonces, muchos usuarios hicieron videos para que este usuario lo baneen, pues, lo baneen, ¿no? E inclusive el youtuber este, PESEP, el escocés, sueco, no me acuerdo la nacionalidad, pero es de Europa, tuvo que hablar prácticamente con alguien de Konami y responderle, tener una conversación. Mira, ¿sabes qué? Mira este video. Y no me da pereza ponerle... Bueno, este es un video que... Olviendo. No, no, no le dio pereza chatear prácticamente con alguien de Konami para decirle, banejalo, por favor, banejalo, banejalo, porque está haciendo mucha trampa. ¿Está haciendo trampa? Sí, señores, eso es trampa. Esto de acá es un error propio de Konami, es un error que... mal fiteó de programación, se les pasó por alto, qué sé yo, pero es un error de ellos. La gente suelo coger y se aprovecha. ¿A quién le hacen daño con el bug? A la empresa. A la empresa. ¿Por qué? ¿Por qué? Te preguntarás tú. Sí que le hace daño. ¿Por qué? Porque le tocaron el bolsillo, como lo dije antes. Ahora la gente va a farmear GP, o sea, estaba farmeando GP, estaba farmeando, farmeando, y compraba yendo tantas monedas, ¿no? Y ojo, que no estoy llorando, a mí me da igual, esto es solo un juego, esto es solo un juego. A mí lo que me cabrea, pero me cabrea rotundamente en el corazón, en la mente, en todo, me, 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 me saca de mis casillas, son los putos laggers. Los putos laggers existen en PES desde que se creó el online en PES. Es increíble que ya han pasado tantos años y aún enviando videos, aún tratando de uno denunciar a los que en verdad dañan el juego, porque, ay, esto del bug, ay, es, es, es algo de, no sé, o sea, para los que tuvimos tiempo de hacer el bug, es verdad, saquemos a todos los jugadorazos, pero, 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 pero por qué, por qué te duele, por qué, o sea, uno, al menos, al menos que es youtuber, lo, lo hace por divertir, ¿no? O sea, y saca ahí los, los extractos de video, que sí, que me salió este toti, este toti, y yo ya sabía que me iban a salir asegurados, pero es para, para divertirlos a ustedes, ¿no? Es para divertirlos. ¿A quién hago daño con eso? A nadie, a nadie. Es más, cuando juego, este, las divisiones online de MyClub trato de hacer retos variados, ¿no? Con el PSG, con el Chelsea, con el Real Madrid, te tengo en mente también, ¿no? Pero no, Konami te va a castigar por eso, te va a castigar por haberles tocado su bolsillo, y los laggers siguen caminando por ahí como si nada, ¿no? Así es Konami, Konami, querido Konami. Entonces, nos han advertido ahora, estamos baneados, o sea, no, no, no me cerraron la cuenta antes, ni nada por el estilo, pero la primera tendencia es esa, te quitaron posicionamiento mundial tanto en divisiones sin, como en divisiones online, ¿no? Te quitaron ese, ese posicionamiento. Y bueno, yo también leí por ahí en Twitter que sí que, deberían banear totalmente las cuentas que usamos en este book. ¿Por qué no lloran así tan bien con todos esos laggers? ¿Por qué no se toman la molestia de grabar su videíto, de subirlo a Konami? ¿Por qué? Porque les da pereza, porque, no sé, porque de repente es un usuario más, ¿no? Pero claro, a todos esos que son un book, de repente tienen por ahí una pequeña envidia, qué sé yo, no sé, la verdad. Yo paso de esas cosas, yo la envidia de todas esas personas me la resbalo. Esto es solo un juego, hay que disfrutarlo como tal. Si nos aprovechamos del book, por favor, ¿cuántos books no han habido en todo, en todo el mundo videojueguil? Por Dios. Por favor, reclamemos cosas que valen la pena reclamarlo. Un sistema antilaguer, por ejemplo. Tantos años con estos, con estos laggeos que nos sacan de nuestras casillas, nos hacen enojar, etcétera, etcétera. Es que me he levantado de apenas hacer este video, por Dios. ¡Por Dios! Y es que es así, es que es así, queridos amigos. Es verdad que, mira, yo los tengo así, en este nivel, a los bugueros, a los L1 trianguleros, porque esa es otra paella de programación, y a los laggers. Pero los laggers sí que son una sarna, la sarna total del juego. ¿Por qué no investigan, querido Konami, ¿por qué no investigas cómo hacer un sistema antilaguer? Ya que estás generando mucho dinero, con MyClub, por favor, investiga. ¿Hasta cuánto vamos a tener los laggers? ¿Hasta P2025? ¿Hasta P2030? Un bug lo tiene cualquier juego, pero si te das cuenta de la competencia, tiene un sistema antilaguer muy bueno. No se puede lagir el partido así nomás. Konami, por favor, ponte las pilas. Hay cosas más importantes que arreglar en el juego. Por favor, por favor, Konami, ponte las pilas. Y no te ves afectado por el bolsillito, porque bueno, yo sé que te viste afectado en el bolsillito, porque la gente farmeaba muchos GPs, y ya no te compraba muchas monedas, ¿no? Y es verdad, hay que castigar a los maliantes, pero los laggers siguen caminando por ahí, siguen haciendo de las suyas en el online. Acá me despido, no olvides darle like al video, suscríbete si no lo estás, nos vemos en un futuro video. Saludos.